...a través de sectorización. Cuando habla del comunicado, ¿dónde puede la gente acceder a ella? En Twitter y en la página de LIDA. Y ahí dice la barriada, para que la gente sepa qué barriada es la que está... Sí, más que todo en la área de Arraiján, que son menos sectores afectados, tiene dividido por barriada. Muchas gracias por la información pendiente a la gente de Panamá Oeste con esta suspensión temporal de suministro de agua potable en algunos puntos de la provincia de Panamá Oeste, especial Chorrera y Arraiján, para que estén pendientes de eso, de algunos sectores. Así que pendiente con la información. Vamos a hacer una pausa, vamos con la hora 7 de la mañana en punto. Lo hice justito ahí. Para que usted agarre la pausa, se tome un café, ya Alan tomó café. Ahí en el área de producción técnica, Gustavo Río, también tomó café. Y usted hágalo. Para que pase tranquilo. ¿Adivinen qué? Hoy es viernes.